¿Te imaginas leer un libro sin palabras? ¿Solo con emojis? Bueno, en este video voy a mostrarte dos ejemplos de libros escritos exclusivamente con estos símbolos que usamos a diario para comunicarnos. El primero es El libro de la tierra, del artista chino Xu Bing. Este libro cuenta un día en la vida de Mr. Plagg, un hombre de oficina que vive en una gran ciudad. El libro tiene 24 capítulos, uno por cada hora del día y más de 8.000 emojis, emoticones, símbolos y pictogramas. Xu Bing dice que su libro es entendible para todos, sin importar el nivel educativo o el contexto cultural. ¿Serías capaz de descifrar lo que dice? El segundo es Emoji Dick. Una versión moderna de la novela Moby Dick de Herman Belbig. El autor Fried Binningson usó una plataforma de crow sourcing para traducir el texto original al lenguaje emoji con la ayuda de miles de colaboradores. El resultado es un libro de más de 700 páginas que combina los emojis con el inglés. Estos son solo algunos ejemplos de libros escritos con emoji. Hay muchos más, como El Principito, Alicia en el País de las Maravillas o Harry Potter. ¿Te gustaría leer alguno de ellos? Si te ha gustado este video no olvides darle like, compartirlo y seguirme. Chau.